En primer lugar queremos consultarlo acerca de esta participación en el Congreso de APRESID y la importancia que para ustedes tiene estar y además la temática que en esta oportunidad es a suelo abierto más que nunca haciendo hincapié en eso, el suelo. Bueno, Chacra, primero gracias como siempre y obviamente que una empresa como Fertec donde el sello innovador, la tecnología, la protección de los cultivos y del suelo es clave para nosotros, un evento de unas características totalmente distintas, las exposiciones donde normalmente nos encontramos y en donde por supuesto acá lo más relevante es la creación de valor y la oferta de valor que hoy tiene Fertec para los asesores y productores que nos visitan que para nosotros es clave en un Congreso de estas características. ¿Cómo fue el primer semestre? ¿Qué nota en este momento de coyuntura local e internacional y qué perspectivas tiene en materia por supuesto de ventas para lo que resta del año? Bien, la verdad estamos cerrando un primer semestre muy bueno en materia de comercialización con un canal de comercialización muy profesionalizado, trabajando muy fuerte en todo lo que es capacitación y trabajo bien cerca del cliente. Entendemos que esa es la manera de seguir creciendo. Fertec en los últimos años, ya con 17 años de historia, está creciendo de una manera exponencial y necesitamos trabajar muy cerca del cliente y para eso venimos trabajando fuertemente con estos distribuidores. En materia de equipos de venta, como te dije, venimos muy bien. En Expo Agro y en Agroactiva lanzamos un nuevo equipo automotriz, que es el equipo C19 que está justamente acá siendo presentado en Aprecid, acá en el parque de Aprecid. Y hoy en Aprecid estamos presentando un nuevo lanzamiento de equipos de arrastre. O sea, Fertec no para de innovar y de crecer junto al productor. Y en esta oportunidad, estos equipos nuevos que estamos lanzando, lo hemos llamado equipo Techline. Y cuando hablamos de innovación, hablamos de equipo Techline, estamos entendiendo de alguna manera que el productor tiene que invertir el 100% de todo su capital en algo que realmente le agregue valor para producir cada vez mejor. Cuando hablamos de suelo abierto y demás cuestiones, hablamos de cuidado del suelo. Hay muchas cosas de la máquina que realmente no agregan valor a la aplicabilidad del producto. Es por eso que con estos equipos que estamos lanzando, los equipos Techline, con dos paquetes diferentes que se le pueden agregar, justamente hablan de agregarle tecnología a los equipos. Este primer equipo, el equipo base, estamos dejando de lado el brazo de mando, toda la parte mecánica de la máquina, para pasar a integrar dentro del valor base de la máquina, toda la parte de un motor hidráulico con un monitor ajeno de 1500 y unas nuevas bandejas de tela que toman tres veces más material que las bandejas anteriores. Adicionalmente a eso, el cliente puede optar por adquirir un paquete que hemos llamado precisión, que incluye un kit de balanza, justamente para medir muy bien cómo viene aplicando la máquina, y un tester box, que es nuestra nueva herramienta de medición, que ayuda al cliente y al productor a tomar las mejores decisiones en el momento de calibrar la máquina cuando estás saliendo a trabajar. Y adicionalmente a eso, para aquel cliente que sigue creyendo en lo que es innovación y materia tecnológica, lo que estamos entregando es un tercer paquete, que se llama paquete de conectividad. Este paquete lo que incluye es el acceso a la plataforma Ocaratech, que es nuestra plataforma con la cual venimos trabajando, y que lo que brinda el cliente es la posibilidad de, a través de información a distancia, de telemetría, puede detectar todo lo que está pasando en la máquina en tiempo real, en cualquier lugar del país o del mundo donde se encuentre. De esa manera tomar las mejores decisiones y aplicar de manera excelente, como nosotros creemos que nuestro equipo hace. ¿Cuáles son las proyecciones de la empresa, sabiendo que han crecido exponencialmente en los últimos tiempos, y cuál es la realidad que estamos viviendo? Nosotros tenemos un plan estratégico a tres años, donde lo que intentamos primero, manteniendo el liderazgo en nuestro país, triplicar la producción de equipos de arrastre, y duplicar, digamos, de alguna manera, todo lo que es equipos motrices. De esa forma no solo vamos a crecer y mantener el liderazgo en nuestro país, sino también replicarlo a nivel de la región, y trabajar en aquellos mercados para internacionalizar el producto, que de alguna manera nos va a potenciar como una marca líder o una marca global, dentro de las tres primeras a nivel global. ¿Cuáles son los mercados que están en la mira ahora? Sudamérica, todo lo que es Latinoamérica, estamos trabajando muy fuerte. Uruguay, por ejemplo, la semana que viene estamos mandando el primer equipo motriz de este año al país vecino, estamos trabajando oportunidades en Paraguay, ver la oportunidad de Brasil, y obviamente Europa del Este también es un anhelo, para lo cual nos estamos preparando, y ver esas oportunidades, cómo adaptamos el producto, cómo nos adaptamos a la demanda de esos mercados, porque en ese crecimiento que estamos queriendo realizar, tenemos que trabajar fuerte, no solo, como te decía anteriormente, mantener el liderazgo en nuestro país, sino crecer a nivel global, que eso de alguna manera va a avalar los números que te acabo de decir. Finalmente, no puedo dejar de preguntarle por el premio CITA que obtuvieron, que lo vimos aquí exhibido en esta edición de AAPRECID. ¿Qué significó para ustedes? Entiendo que el reconocimiento entre los pares siempre es mucho más importante que un reconocimiento por fuera. Y mirá, como siempre digo, yo hace muy poquito estoy en la empresa, hace menos de 60 días. Fartec todavía no es mayor de edad, tiene 17 años, pero ya recibió 17 premios CITA. Habla del ADN de la empresa, del ADN innovador. Este es un concepto donde muchas de las cosas que te dijo Alejandro, en breve también se va a medir a través de un dron, un registro que va a medir la calidad de aplicación a través de un dron, el coeficiente de variación. Y ese es el premio que recibimos, que en esta etapa está en la validación de campo, y muy breve comercialmente. Pero como te decía antes, 17 años, 17 CITA, habla del ADN innovador de la compañía, que no se tiene, y es donde queremos seguir diferenciándonos para obtener ese liderazgo en la región, que hoy ya lo tenemos en el país, y potenciarlo de cara al futuro. Muchísimas gracias a ambos. Gracias Chacras, muchas gracias.